Por la parte que le toca del ayuntamiento, de la ciudad, y unas felicitaciones que tenemos que hacer a mucha gente, ¿no? Yo creo que tenemos que felicitarnos todos, ¿no? Porque el éxito de la regata, el éxito de afluencia, el éxito de... Bueno, pues, que se palpan las caras de las personas que nos han visitado, yo creo que es un trabajo de grupo, ¿no? Es un esfuerzo escolar. Evidentemente, el ayuntamiento y el equipo de gobierno al frente, los puestos de mando, como tú dices, pero después hay un montón de gente desde las compañeras del gabinete de alcaldía que se han encargado del protocolo de los actos más institucionales hasta la policía local, pasando por los compañeros y compañeras de la limpieza, protección civil, y muchísima gente, y fundamentalmente también los voluntarios y voluntarias que se han entregado en cuerpo y alma, ¿no? Esta regata. Porque lo que hoy son aquí es tan provisionales, bueno, esta parte de la ciudad, que hoy es muelle, se va a integrar definitivamente. Esperemos que ese anhelo que tenemos de friar la verja, que somos muy dados en quitar la verja, ya no retranquearla, sino prácticamente derribarla, y todos estos espacios que hoy ocupa la gran regata serán nuevos espacios para la ciudad. Queremos. Estamos trabajando muy duro con autoridad portuaria también para ese nuevo modelo de integración del muelle en la ciudad de Cádiz. Yo creo que todos estos espacios son espacios que se pueden y se deben ganar para la ciudad de Cádiz, y no solamente para este tipo de eventos, que han demostrado que son maravillosos y fantásticos como escaparate y como proyección de la ciudad, sino porque la ciudad de Cádiz, los caditanos, somos gente, somos marinos, somos marineros, y tener muelle cerca yo creo que solamente me ha reportado cosas positivas, solamente cosas buenas para la ciudad. Tenemos en el turismo una de nuestras grandes apuestas para el futuro, y me parece, yo creo, quisiera apuntarte y lanzarlo como elemento de reflexión, las actividades dedicadas al ocio y al disfrute de los más pequeños, y sabes que esta regata ha tenido un componente muy importante, ha apostado de forma muy importante por las actividades para los más pequeños, da también un tipo de turismo, porque si los niños están contentos, los niños tienen cosas que hacer, sus padres también lo están. Yo como padre, evidentemente, y los abuelos, yo como padre planifico mis fines de semana en función de las necesidades de mis hijos. Entonces yo creo que eso, si lo multiplicamos exponencialmente por miles de personas, podemos encontrar una vía para qué modelo turístico, o una de las vías de modelo turístico que podemos desarrollar, en cada no solamente playa, sino también patrimonio y actividades para los más pequeños. Antes de que le vemos ancla de aquí y despleguemos velas con esta edición de la Gran Regata 2016, ¿ya se apunta al 2020, alcalde? Tenemos que pensar... Fijamos el rumbo. Claro, claro, exactamente. Yo creo que previamente tenemos que hacer estudios de cómo se ha desarrollado la regata, tenemos que hacer un estudio de impacto económico para manejar datos con rigurosidad de qué ha supuesto económicamente para la regata, para la ciudad de Cádiz, la federación de la regata 2016, y en función de eso, que yo creo que los términos serán positivos, evidentemente no puede ser de otra manera, nada más que hay que pasear por Cádiz para darse cuenta de eso, pero yo creo que es mejor hacerlo con los datos en la mano, ver también cuál ha sido la implicación del resto de administraciones en esta regata, comparativamente con el resto de regatas, y en función de eso empezar a programar la siguiente. Yo creo que sí, yo creo que es buen asunto el tema de la regata, yo creo que nos sirve como escaparate para decir todas las cosas que los gaditanos y las gaditanas y la ciudad de Cádiz tienen que ofrecer al mundo, y para años 2020, yo creo que por qué no volver hasta aquí, ¿no?